Uno de mis viajes que fui a Las Vegas, primera vez en Las Vegas, fui a una discoteca muy top allá y yo estaba pues abajo, no en una zona tan... Pero vamos a hablar de Rosángela porque dice que está ilusionada, enamorada. Enamorada, enamorada no sé, ilusionada puede ser porque yo creo que es tan rápido, ¿no? Ilusionada, enamorada, lo cada vez hemos estado... Con un DJ. Con un DJ, ¿de dónde eres DJ? O sea, que le está haciendo las buenas mezclas. A ver. Rosángela Espinosa ha dado que hablar en sus redes sociales porque se dejó ver en el Festival de Música Electrónica Road to Ultra 2022, donde fue la invitada a Estelar, del DJ Snake, artista francés recordado por sus colaboraciones con grandes estrellas de la industria, como Selena Gomez, Justin Bieber y Ozuna, entre otros. Uno de mis viajes que fui a Las Vegas, primera vez en Las Vegas, fui a una discoteca muy top allá. Y yo estaba pues abajo, no en una zona tan VIP, donde está obviamente el DJ. Y dije, ¿cómo hago para subir? Y estaba con mi sobrina y una amiga más, hasta que vi, bueno, un promotor ahí que me miró y me dijo, ¿qué? ¿Sube? Y dije, sí. Obviamente, todo en inglés, era la cosa que subí y cuando me estaba ahí acercando, porque obviamente todas las chicas les pedían fotos, era un escándalo, hasta que me acerqué y yo ahí pues le dije, bueno, ya tú sabes, le mostré mi Instagram. Y yo ahí me miró y me dije, pues que era de Perú y nos tomamos un selfie y ahí ya pues no. Y ahí nació el amor. ¿Qué amor? No, ya quisiera yo. Rosángela se comunicó con el francés a través de su cuenta Instagram y él la invitó a participar de Road to Ultra, donde estuvo acompañándolo a un lado del escenario. Le escribí por Instagram y así fue que llegué al concierto, atrás de él. No salieron de ningún lado, ¿verdad? No, 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 él se va al día siguiente, o sea, claro, en su jet y ya, tú sabes que todos los días tiene, ¿cómo se llama? Eventos, o sí, olvídate. Es bien guapo y bien sencillo, ¿ah? La chica selfie espera poder ver al DJ en su próxima presentación en Las Vegas. Yo siempre se presenta en Las Vegas, yo amo Las Vegas, me encanta ahí porque siento que hay una conexión ahí. Cuando tú llegas a la ciudad es algo increíble, sí. Se está pendiente un viejecito a Las Vegas. Sí, claro, yo siempre puedo ir sola con mis amigas, lo que sea, puedo irme mañana, pero ya regresé a esta guerra. Así que si me dan permiso, pero bueno, ya se acercan las vacaciones también. Entonces dejemos que todo fluya. ¿Quién sabe? Yo no sé mañana. Bueno, pues, en realidad es joven. Que disfrute la vida. Que disfruta soltera. Tú haz lo que quieras también. ¡Muy bien!